bienvenidos cómo están mi nombre es edwin verdugo romero soy ingeniero industrial tengo una especialización en neumática y tengo la maestría en neumática este vídeo tutorial nos orientará más sobre el método de las dos fases para el método de las dos fases tenemos un ejemplo que lo tomamos como maximización de z igual a 4x1 más x2 sujeto a 3x1 más x2 igual a 3 4x1 más 3x2 mayor igual a 6 x1 más 2x2 menor igual a 3 con x1 y x2 mayores iguales a ceros esta variable es la implícita o no negatividad para el método de las dos fases vamos a proceder con unas variables artificiales que se tienen en cuenta según el signo que se trabaja con el signo igual vamos a trabajar una variable artificial r1 con el signo mayor igual trabajamos la variable de superávit con signo negativo y le sumamos esa variable artificial r2 y para el signo menor igual trabajamos la variable de holgura normalmente que venimos trabajando procedemos para la fase 1 a construir el estado primal inicial este estado primal inicial tomamos la función objetivo solamente aquellas variables donde tengan r y se reemplazan por el coeficiente de menos 1 porque estamos en maximización si estabiéramos en minimización utilizaríamos el coeficiente más 1 el positivo pero como de minimización en nuestro caso tomaremos el menos 1 siempre en las series este este modelo que ustedes ven acá lo vamos a pasar al tablero iteración 0 o tablero 1 normalmente listos como ustedes lo tenemos acá lo que nos hace falta para completar el tablero es el z j j j correcto que éste se haya de multiplicar los x por los x y hallamos la sumatoria y le restamos los z j entonces es 0 por 1 más menos 1 por 4 más menos 1 por 3 menos 0 eso nos da menos 7 y así sucesivamente para cada variable tenemos el z j j j menos 7 4 1 0 0 y 0 en la parte inferior encontrarán el desarrollo de éste hallamos el z el z está en la multiplicación de los cx por los b y esa sumatoria se hace entonces menos 1 por 3 más menos 1 por 6 más 0 por 3 y esto nos da menos 9 correcto bueno dice que primero que la metodología es escoger primero la columna pivote y esta columna pivote se haya dependiendo de el de mayor negatividad este número de mayor negatividad es el número más alejado del 0 por los negativos en nuestro caso sería menos 7 correcto vamos a hallar el renglón pivote el renglón pivote es aquel que resulta de menor positividad de la división entre los b y esa columna que se acaba de elegir entonces 3 dividido en 3 nos da 1 6 dividido en 4 nos da 3 medios y 3 dividido en 1 nos da 3 por consiguiente el de menor positividad es la es el renglón r1 por consiguiente este 3 que se convierte en el coeficiente pivote lo tendremos que convertir en 1 en el siguiente tablero aquí lo tienen listo la idea es esto convertirlo en matriz idéntica correcto acompañado de unos y de ceros que lo que trabajamos normalmente se halla el tablero normal ustedes ya lo saben realizar hallamos el z j menos c j volvemos a mirar cuál es el de mayor negatividad en este caso el único negativo es menos 5 tercios tomamos esa columna y elegimos el renglón pivote que es dividir 1 en un tercio 2 en 5 tercios y 2 en 5 tercios esto nos da que tomamos la variable tomamos el renglón de la variable r2 este 5 tercios este 5 tercios nos va a convertirlo en 1 en el siguiente tablero en el siguiente lo convertimos en 1 y lo siguiente lo convertimos en 0 si se dan cuenta ya tenemos la matriz idéntica esta matriz idéntica nos permite ver que ya se puede resolver el problema cuando para la fase 1 cuando el z sea igual a 0 cuando el z es igual a cero cuando de los cx salen las variables en los xb salen las variables r y los coeficientes que son en cx salen los menos 1 listo por consiguiente podemos pasar a la fase 2 en la fase 2 vamos a construir el estado primal inicial pero de la fase 2 que es este tablero que ustedes acaban de terminar acá lo que yo estoy marcando acá listo con la función objetivo de la función objetivo del problema si ustedes se dan cuenta que a mano izquierda está tal y como el problema se planteó entonces tomamos la función objetivo que está en la parte de aquí superior 4 x 1 1 x 2 no hay variable superávit no habrá de holgura por consiguiente 0 y este tablero fue el que terminó aquí en el en el anterior que es esta parte de acá mírlo lo único que no tenemos en cuenta son estas series tenemos 1 0 1 quinto y 0 1 0 1 quinto y 0 lo construimos volvemos a hallar el z j j que es 12 j por los x y y se le resta el cx 0 por 0 más 1 por 0 más 4 por 1 menos 4 nos da 0 en el siguiente 0 por 0 más 1 por 1 más 4 por 0 menos 1 nos da 0 0 por 1 1 por 3 quintos más 4 por 1 quinto esto nos da un quinto un quinto menos 0 nos da un quinto el siguiente todos dan ceros para continuar el ejercicio tenemos que mirar que en el z j menos cj hayan negativos como no hay negativos el ejercicio para ahí entonces como el ejercicio para ahí podemos interpretar el ejercicio el ejercicio de la siguiente manera se deben fabricar 3 quintos de la variable 1 llámese como se llame y 6 quintos de la variable 2 llámese como se llame para tener una utilidad máxima de 18 quintos si tienen más dudas por favor consulten con su tutor muchas gracias 1 1